Te buscaré hasta el fin del mundo Manos arriba mi gente Manos arriba, manos arriba Me cae que lo que no levante la mano No le damos gracias a Dios que estamos vivos Tú que nos ves, dale gracias a Dios Y todo el mundo dice No me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti Escuchen que bella canción De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti Viejo Marquez de la Argentina Don Francisco Pazesquico Cómo olvidarte Y ese grito ¡Oye! El Cari Valle Y Lupita Y Dani con cariño Te buscaré Aunque me cuente la vida Cruzaré los siete mares Yolí Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Llorándote A ver esa mano, por favor Manos arriba, dice No me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti De tanto llorarte De tanto llorarte Yolí 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 No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte, que hiciste en el día un momento que no pienso en ti Cómo olvidarte, que trajo tus caricias, tus besos, tus besos me hacen feliz Me estoy volviendo loco Para mi hermano, Israel Juevin El mineral de la reforma, con mucho sabor Yeah, yeah, yeah Producciones León Lápizito, y gomita, y para sus papás de combo loco, con mucho cariño Como aplaude mi gente, se aplaude bonito, preciosa gracia, gracias Y de los éxitos, en todas partes La música que quieren mis hermanos músicos, lo que grabó Juanito Pacheco Quisiera, estas veces tus diferencias, ser tu sonrisa, la voz de tu silencio El que en las noches, te llene de alegría Aquel que cierre con caricias nuevas, todas tus heridas Quisiera Echar el ángel del viento, y ser el viento, que guíe tu camino Sin rumbo fijo, desafiando al destino Y navegar en el mar de tu cuerpo, día tras día Eso quisiera Ser la luz de tu tiempo, amor Eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que un día te llene de mí Eso quisiera Ser tus sombras de noche en la luz Eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que tus sueños solo conmigo Eso quisiera ¡Buen! ¡Buen! ¡Grincel! ¡Y estos con mucho! ¡Mucho corazón! ¡Faya Chino! ¡El combo loco! ¡Buen! Quisiera establecer tus diferencias Ser tu sonrisa, la voz de tu silencio En que en las noches me llene de alegría Aquel que cierre con caricias nuevas Todas tus heridas quisiera Echar el acle en el viento Y ser el viento que guíe tu camino Sin rumbo fijo, desviando al destino Y navegar en el mar de tu cuerpo Día tras día Gustavo Morales Eso quisiera Ser la luz de tu tiempo, amor Eso quisiera Y que llenes tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que un día te llenes de mí Eso quisiera Ser tu sombra y de noche la luz Eso quisiera Y que llenes tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que tú sueñes solo conmigo Eso quisiera Sabor Compadre Hugo Reyes Te quiero mucho, compadre Tú como loco Eso quisiera yo de ti Eso quisiera Mi vida Eso quisiera yo de ti Eso quisiera Mi vida Los que no aplauden es que no quieren algo en esta vida ¿Dónde estarás? Y vamos a la pista, dice Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigos Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no mancha a mí No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren De pronto ve Tu ve perdida Dice ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verán tu ardiente y viendo frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú Dice ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Doche tras doche, día a día Como la nieve esperanzón de primavera Mi amor te esperará Y con mucho cariño Francisco Gerardo Valle Para Adán Para mi niña linda Para tu esposa Y toda su familia Paz ¿Y mientras tanto? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana Donde se duermen tus caricias y mi nombre, tu manantial A ver, vamos a catar todo, dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verán, no tienden, no frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? No tendrás dos de día a día Como la nieve esperanzón de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas de mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna estará Vamos a dar un aplauso fuerte para todos los que han partido Este aplauso que se escuche fuerte y de todo corazón Como loco Y esto dice así Se llama el rey de la cumbia Cusi, el como loco con May Rodríguez Y todo mundo vamos a bailar Dice Y llegó mamá A ver, esa mano se arriba Manos arriba, la mano se arriba Y el, y el, y el, y el, cusi Y el como loco con May Rodríguez En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia es el sollo Repica los tambores, baila el tesón El rey de la cumbia es el sollo Repica los tambores, baila el tesón No sabe, no sabe, baila como la negra y mira No sabe, no sabe, baila como la negra y mira Cumbia La cumbia la llevo en el corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en el corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La negra la gaita, el negro el tambor Y muy juntos bailan este cumbia Ventanero, tú no sabes nada Ventanero, no sabe bailar Ventanero, tú no sabes nada Ventanero, no sabe bailar Si sabe, si sabe, baila como la negra y mira Si sabe, si sabe, baila como la negra y mira Y me siento hasta las seis de la mañana Ventanero, no sabe, no sabe, baila como la negra y mira El rey de la cumbia es el sollo Repica los tambores, baila el tesón El rey de la cumbia es el tesón El rey de la cumbia es el sollo Repica los tambores, baila el tesón El niño la gaita, el negro el tambor Y muy juntos bailan este cumbión El niño la gaita, el negro el tambor Y muy juntos bailan este cumbión Si sabe, si sabe, baila como la negra y mira Si sabe, si sabe, baila como la negra y mira Cumbia, cumbia, mexicana, bollera Ayame, cumbia, cumbia Manos arriba, la mano hacia arriba Ay, 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 ay Cumbia Cumbia Toma aplanes, mi gente Gracias, Cusi Invitados super especiales Oye La sonora bonita Bonita Mi canción preferida Oye Junión La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha hecho tu mejor amiga Que hoy por hoy ya no eres tía Que ya no soy tu principito Y todo en el fin se sabía Dice un joven caballero Que me está quitando la vida Que me ha robado tu cariño Lo que tengo más quería Dice que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque todo necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Dice Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Y así choquea hasta mi fondo La que ha quitado del medio Y que se quitan las penas Hay con el joven caballero Dice que llega hasta tu casa Donde están tus iniciales Que me ha robado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dice que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque todo necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás ¡Dale! Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Para mi gente de Argentina Y eso que a ti te hacía soñar Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Esto se llama No se puede amar a dos De los éxitos Como loco dice Oye El sentimiento Para ti No se puede amar a dos Bien Sabes Cuando va en el corazón No entiendes Dime que tus lágrimas No son de felicidad Dime que pensando en mí Lloraste Dime que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dime que se ha hecho Tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan No se puede amar a dos Bien Sabes Cuando va en el corazón No entiendes Dime que tus lágrimas No son de felicidad Dime que pensando en mí Lloraste Lloraste Dime que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dime que la última vez Dime que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te pregunta Que su amor le roba Dime que toda la noche Se quede en mi alcoba Y con mucho Mucho sentimiento Y con mucho, mucho sentimiento A ver, a ver Vamos a cantar por favor Que los van a grabar Vamos a cantar fuerte Dicen Si quieres Ven con él Y compara las noches Que dan mil placeres Cuando llores sobre su lecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntame ¿Si es cierto que aún tú lo quieres? Si quieres Ven con él y compara las noches que da mi placer Cuando llores sobre su lecho por lo que me has hecho Ven y cuéntame si es cierto que aún tú lo quieres Que aún lo prefieres Que aún tú lo quieres Me cae de madre que los que no aplauden nunca han tenido dos amores Y que no han tenido dos amores Menos May Rodríguez Gracias, muchas gracias Y llegó En Combo Loco En Argentina Perú Bolivia De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto en tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importan Será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Néstor Ameri Duermo no duermo, sueño no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si es allá el mundo, nosotros nos marchamos Si es allá el mundo, será porque te amo Si soy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo María de Lourdes Buena que buena y verás Será porque te amo Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Desde y fuera de mí Buena que buena y verás Que nací, mi simbola Buena que buena y verás Al mundo lejos de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que surge Que nací, que crece Desde y fuera de mí Oye Y llegó el Caponaco Y para todo el mundo Oye Éxito tras éxito No le digas No le digas que me ha visto llorar No le digas Esa es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla abandonado Ahora estoy desesperado No le digas que me ha visto llorar No le digas No le digas Y según ella pregunta Mira que se ha hecho él No le digas nada a ella Todo en la vida puede suceder No le digas que me ha visto llorar No le digas Si pregunta que por dónde andará No le digas A ver toda mi gente Manos arriba, las manos arriba Agradecidos con Dios que estamos vivos Francisco Gerardo Valle Tu Caponaco Y su familia Siempre en nuestro corazón No le digas Que me ha visto llorar No le digas Si pregunta que por dónde andará No le digas Ella es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla abandonado Ahora estoy desesperado No le digas Que me ha visto llorar No le digas Si pregunta que por dónde andará No le digas Y según ella pregunta Mira que se ha hecho él No le digas nada a ella Todo en la vida puede suceder No le digas No le digas Que me ha visto llorar No le digas Gózala compadre No le digas No le digas El sabor Del copo loco El sabor del copo loco Que me ha visto llorar No le digas Ya me estoy muriendo No le digas 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 Enseñame a olvidar el combo loco con May Rodríguez Dice, oye, Junior, enséñame a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Más lo que tú no me enseñaste fue a olvidar Tú me enseñaste por mí, los secretos del amor Más el secreto para olvidarte, no lo sé Más el secreto para olvidarte, no lo sé Ah, 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 ah Pues te metiste muy adentro de mi ser Ah, 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 ah Si tú volvieras volvería a renacer A ver, quiero ver esas manos arriba, manos arriba, manos arriba, eso Eh, 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 eh Gracias a Dios El combo loco de México Para todo el mundo Grupo cual Ángel Terraza Tú me enseñaste a saber, la vida de otra manera Más cuando se ama, se ha de dar la vida entera Tú me enseñaste muy bien, que el sexo es tan hermoso Sin tu cariño, yo, mi amor, me vuelvo loco Sin tu cariño, yo, mi amor, me vuelvo loco Ah, 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 ah Pues te metiste muy adentro de mi ser Ah, 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 ah Si tú volvieras volvería a renacer Irán Álvarez Hey Y mi comare linda Ah, 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 ah Pues te metiste muy adentro de mi ser Dicen Ah, 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 ah Si tú volvieras volvería a renacer Aplauso que se escuche fuerte Bonito, muchas gracias Oye Y te estoy esperando Más de lo que te imaginas Hey Oye, come Mueve esta consola Chávere, que chávere Bueno, va Hola, ¿cómo estás? Espero no de todo mal Aún no recibo la postal Que prometiste el día que te fuiste Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Donde se fue es una larga espera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido que no estés contigo Hacen lo que te imaginas Me estoy cortando mal y me fascina Y, eh, y, eh Oh, y, oh, y, oh Y aunque no saben Cómo se va con el canter Me dieron ganas de volver ¿O has podido hacer algún amigo? Hacen lo que te imaginas Me estoy cortando mal y me fascina Y, eh, y, eh Oh, y, oh, y, oh Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Te cuento cómo está París Es divertido que no estés conmigo Anoche te llamé Y no estabas en el hotel Salí a ver la torre y ve Y desde aquí sospecho Que algo has hecho Hacen lo que te imaginas Me estoy cortando mal y me fascina Y, eh, y, eh Oh, y, oh, y, oh Hacen lo que te imaginas Me estoy cortando mal y me fascina Y, eh, y, eh Oh, y, oh, y, oh ¡Ey! ¡Como loco! ¡Uva! A ver, esa mano se arriba Mano se arriba ¡Ey, eh, 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 eh ¡Uva! Aplauso, aplauso fuerte Aplauso fuerte, gracias Soy el espejo de tu orgullo maltratar Donde tu vanidad venida Va muriendo de soledad Siempre mi nombre me dices En cualquier descuido Me despierta la nostalgia Que dejó mi presencia Amante de la verdad Amante de ocasión Amante de ocasión Una noche de ilusión Un juego estúpido Donde el amor es un pretexto Amante de ocasión Serás tu padre Amante sin valor Eso te has reducido Amante de ocasión Serás tu padre Amante sin valor, eso te has reducido Mi corazón te quiere Soy el espejo de tu orgullo maltratado Donde tu vanidad herida va muriendo de soledad Si me silencio dices en cualquier descuido Me despierta la nostalgia que dejo mi presencia Amante de ocasión, una noche de ilusión Un juego estúpido donde el amor es un pretexto Amante de ocasión, serás tú para él Amante sin valor, eso te has reducido Amante de ocasión, serás tú para él Amante sin valor, eso te has reducido Y con el sentimiento de May Rodríguez Y para toda mi gente que está bailando con cariño Un juego estúpido donde el amor es un pretexto Amante sin valor, eso te has reducido Un juego estúpido donde el amor es un pretexto Amante sin valor, eso te has reducido Amante sin valor, eso te has reducido Gracias por ver el video.